Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor Don Ángel Sí, soy yo Hola, muy buenos días Llevamos aquí de la Concejalía de la Regalación de Tráfico Sí Es referente a que está usted recurriendo a una multa de lo cual nos informa de que, bueno, pues que no había notificación sobre esta denuncia No, a mí que no me ha llegado nada de esa denuncia Me llegó cuando estaba en procedimiento de apremio, directamente Vamos a ver, usted es propietario del matrícula Sí, sí Correcto, entonces, ¿estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo? Sí, lo mismo, sí, lo único que a mí no me llegó ninguna notificación Pero entonces, ¿usted qué está mandando a los entonces de informes de la multa? Pues estoy recurriendo a que me quieren cobrar en procedimiento de apremio una multa que no sé de qué es Que esto es de un aparcamiento indebido ¿Aparcamiento en qué calle y cómo era el aparcamiento? Y eso es lo que no sé Ya, pero si es que usted tampoco tiene que informarse tanto ni pedir tantos datos sobre esta denuncia ¿Qué quiere recurrir? Hombre, yo quiero recurrir que me queden cobrar en procedimiento de apremio Y yo no estoy dispuesto a pagar en procedimiento de apremio algo que no sé ni qué es Yo sí, si no me dicen nada no tengo por qué pagar ni menos con recargo Sí, sí, es que el recargo es por lo que le llama a usted Porque es que este recargo ya, si usted no ejecuta esta multa Y si usted no paga esta denuncia Con los recargos correspondientes tendremos que embargar ¿Qué tendrán que embargar? Si no me dicen de qué es esa multa y no me contestan los recursos Yo no voy a pagar ni un p*** duro, así de sencillo Pues le voy a decir una cosa No, 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 pero si ya está, usted puede hacer lo que le salga de ahí Efectivamente, eso es lo que voy a hacer No, pues es que le veo ya un poco un chulo ya a usted también, hablando Es que me está poniendo usted de los nervios, ya Yo no voy a pagar un duro si no me dicen de qué es Bueno, pues eso de que no va a pagar usted un duro lo vamos a ver Porque le noto a usted bastante chulo Y tenga usted cuidadito a ver si vamos a tenerlos que ver aquí en los cuarteles ¿En los cuarteles? ¿En los cuarteles? Y me voy ahora mismo para allá, donde usted me diga Si, pues tenga usted cuidadito porque lo mismo gol me caliente A ver si me dice chulo a la cara No, al achar y te meto un porrazo Por eso, dime dónde tengo que ir, tú dímelo que verás Si me lo dices a la cara, lo de chulo a mí Te va a quitar la tontería a ti ya Si Dígame dónde está ahora mismo que vamos a mandar un coche para tuya Que le quiero ver la cara a lo mismo Aquí estoy en la puerta, esperándole Si, pues vete preparando, listo A ver, a ver ¿Cómo caberá ver? Pues venga, ponte para acá Ya verás ahora cuando vengas para acá No, no, si vas a venir tú, ¿no? No, 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 yo Va a ir el cabo y va a ir un equipo de policía local que te va a poner la... Como si quieres va a ir un equipo de fútbol, aquí estoy Ya verás qué tortazo te vas a llevar nada más bajar Ya verás cuando vengas al despacho Venga, venga Tanta chulerita, tanta gilipollas ¿Será posible? La madre que me parió la... La pena es que nos damos más caña ¿Eh? Un policía, ¿qué dices que es un policía? ¿Quién será este? ¿De quién será este? ¿Quién serás tú? Vas a probar la porra La porra Te paso un momentito con las dependencias Un segundito para que confirmes Listo Pásame, pásame Cariño Ay, la madre que te parió Gracias, Isidro Es maravilloso, tío Ángel ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Travesti de Cadena Vía ¿Cómo estás, simpático? Qué bueno eres, tío Bueno, pues escucha, un abrazo muy grande que tu chica quería tener un detalle contigo Vale, otro para ti Un abrazo muy grande a los dos Gracias, Isidro Adiós Venga Adiós Y paga la multa, págala Ya la pagaré, sí, para que me pase Hasta luego Adiós Hasta luego Acébete con Javier Cárdenas Cada mañana Acébete En Cadena Vía Sí Hola, mi buenos días El señor Don Nicolás Sí, buenos días Le llamamos de la Dirección General de Tráfico Vamos a ver Usted fue denunciado por la policía local de Dos Hermanas en Sevilla Y parece ser que tuvo usted dos denuncias, ¿no? Sí, sí Nos puede usted explicar esto Es que ha venido una nota informativa Que nos han mandado de Sevilla de Tráfico De lo cual le van a retirar bastantes puntos del carnet Y queremos consultarlo antes con usted A ver qué es lo que había pasado Pues yo se lo comento, mire Estaba usted recogiendo una niña, ¿no? Exactamente Entonces, el colegio, ¿cómo hacemos todos los padres? Entonces, un agente me dijo que vaya, que no podía aparcar allí Le dije con la mano que esperara Y cogí el móvil Intenté de localizar a la niña Y la niña tenía el móvil apagado Entonces, el agente dio la huerta a la rotonda Y se puso detrás mía Digo, coño, que me va a multar Y cogí Y yo ya, sorté el móvil Eso sí, me dolía la muela Y tenía la mano puesta en la cara Pero que yo en ningún momento he estado llamando por teléfono No estoy pulando niña Y entonces, a los 15 días me llegó la multa Y la recurrí Ese es el problema que usted ha hecho Es que usted no tenía que haber recurrido, oiga Entonces, aquí viene de que tiene usted dos denuncias Y encima de que se puso usted chulo No, no, no Es que buscan ustedes el conflicto, señor No, yo, la verdad Buscan ustedes el conflicto Le van a quitar más de nueve puntos, que lo sepa usted Hombre, yo es que no lo entiendo No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo No, no, no Estamos hablando, señor Don Nicolás Que hay que tener un respeto a la policía Sí, sí, sí Hay que tener un respeto a la policía No podemos ponernos chulos No, no, no Y usted se puso chulo, hombre Esto, esto, se lo puedo jurar yo por la gloria de mi madre Que esto es incierto Y además, yo no, ni hablé Yo le dije con la mano en señales Que se esperara Y esto se lo juro por la gloria de mi madre Que esto, vaya, la verdad es que no Yo le voy a decir una cosa, señor Nicolás Haga usted el favor Váyase usted a comprar un jamón o algo a usted, señor Y lléveselo usted al cuartel Yo, por una cosa que no he hecho, no voy a decir nada Vaya, que me pueden quitar como si me quieren meter en la cárcel Pero usted me está diciendo que no, que no lo va a hacer No, no, yo esto no lo voy a hacer Porque yo no he hecho nada Es que yo no he hecho nada Hágame usted caso antes de que tenga que ejecutar esta orden Llévele usted a este señor un jamón De su parte, le pide disculpas Mire usted, discúlpeme por lo del otro día Por las dos denuncia Nada, yo el sábado fui a intentar hablar con el agente Que me dieron que estaba de tarde Pero estuvo de noche Vaya, que me diga en la cara A ver qué es lo que yo le dije No, no, a la cara no Espérese porque lo mismo a la cara No toquen ustedes este terreno No, no, no No, lo mismo le provoca a usted encima Y se lleva hasta un tortazo Claro, es que ahora encima quiere usted verle la cara Entonces, claro, es usted muy cutre y muy tacaño Para saber que le vamos a quitar 10 puntos Que tiene usted dos denuncias Por un policía local de su tierra Y no quiere usted comprarle un jamón Me parece de ser un tacaño, pero tacaño De esta manera le voy a pasar un momentito con el policía de cuartel Un momento Vale, vale Nico ¿Qué haces? ¿Estás cagado? Los todos los chilos que eres están más cagados No me importa decir la verdad y punto Estás cagadito, tío ¡Nicolás! Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial Vamos a ver esos jamoncitos Sí, hombre, gracias Hay que comprar un jamón que si no te van a quitar todos los puntos Venga, gracias Venga, un abrazo muy grande a los dos Adiós Venga, gracias Isidro Nos vemos simpáticos Venga, hasta luego Hasta luego Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Dial Sí Muy buenos días El señor don Francisco Jonsego Sí, sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos de la Dirección General de Tráfico de Málaga Sí, dime Sí, es que tenemos aquí un pliego de descargo Que está recurriendo referente a una denuncia Que le pusimos justamente lo que es en Málaga, ¿verdad? Sí, sí, exactamente Sí, vamos a ver Usted iba en dirección contraria El importe de la multa son 600 euros más 6 puntos que se le van a penalizar Y usted está mandando un pliego de descargo donde dice que no había una iluminación apropiada dentro de lo que es la rotonda, ¿no? Sí, sí, exactamente Cuando yo iba en dirección para Málaga Resulta que esa rotonda no es tampoco una rotonda luso Sino como está en obra esa carretera Esa rotonda surgió como surge sin ninguna señalización Ya, pero señor, usted tiene que saber que si los señores agentes de la Guardia Civil en ese caso Hicieron la correspondiente denuncia Es porque está justificada y usted se metió en dirección contraria Estamos hablando de... Pero vamos a ver, vamos a ver Usted compréndeme a mí Si yo me metí en dirección contraria... Sí, pero se puso usted un poquito chulo Yo nada más que le llamo como sargento de la Guardia Civil y de Tráfico Y le voy a decir claramente lo siguiente Si usted va a seguir mandando pliegos de descargo Intentando quitar esta denuncia, es imposible Se lo digo porque están ustedes muy mal acostumbrados Yo le digo lo que le digo a todo el mundo Usted lo que le pasó aquella noche Que se asusté con el control de alcoholemia Mire usted, hombre, por favor Que tampoco hay que sacar las cosas que hice Porque ahí está mi control de alcoholemia Cero, cero Y mi historial como conducto siempre Cero multa Cero control de alcoholemia Y todo lo demás Sí, y si hubiera provocado usted un accidente por haberse metido en dirección contraria ¿Cuál sería la justificación de aguantar gentuza y gente...? Yo no quiero por qué faltan a mí el respeto Yo a usted no le estoy faltando el respeto Simplemente le hablo como un sargento de la Guardia Civil de Tráfico Y le vuelvo a repetir Esos seis puntos se los voy a quitar Y cállese la boca que le quito más Vale Se acabó De jugar con la Guardia Civil Se acabó ¿Me escucha? Sí Pues se acabó Sí, tranquilo No me haga ir a su domicilio y que le traiga a mi despacho Se acabó ¿O quiere que le complique la vida? A ver, mire usted Yo simplemente... Que si quiere usted que le complique la vida Se acabó Vale Se acabó Vale, venga, sí Si estoy yo aquella noche, usted no abre ni la boca Vale ¿Me está usted escuchando? Sí Vale, pues a ver si hay un poquito más de respeto al cuerpo de la Guardia Civil ¿De acuerdo? Sí Vale, vale No, vale, vale, no ¿O es que estamos ahora acojonados? Mire usted, yo no estoy acojonado por nada Yo simplemente... Pero desde luego no le faltó el respeto Ni a usted, ni a la policía, ni a la Guardia Civil, ni a nada Sí, está faltándome el respeto que me está usted mandando piliegos de descargo Y no voy a consentir su reclamación ¡A callarse la boca! Venga, sí Le paso un momentito con denuncias ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo ¡Se acabó! Se lee Dime Se lee, que es una broma De Cadena Dial, del programa que escuché por la mañana ¡No, Francisco! ¡Me cago en la leche! ¡Qué bueno! Francisco, que te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás, tigre? ¡Mira a tu mujer cómo se las gasta! Esa madre que las marió Bueno, un abrazo muy grande a los dos Un abrazo Un abrazo muy grande Hasta luego Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Sí, soy yo Muy buenos días Vamos allá Me voy a presentar Soy de aquí de la policía local De aquí de Oviedo Tenemos un pliego de descargo de usted Referente Porque usted estaba En una situación De mal aparcamiento De la cual el agente Tuvo que recurrir a la denuncia Hombre, mire Yo Me parece que la gente Creía eso Yo iba a entrar en el aparcamiento El señor este Debe de estar discutiendo Con el que había pasado Antes que yo Y yo nada más le dije Hombre, por favor Espera un momentín Porque voy a aparcar ahí Bueno, el señor Se puso a darme voces Y me dijo Le voy a denunciar Bueno, hombre Yo creo que no ha hecho nada Ya digo que yo no sé Si el señor estaba Enfadado Porque Está usted denunciado Con 175 euros Más 4 puntos de retirada Lo sabe usted, ¿no? Vamos a ver Sí, sí Escúcheme Soy un sargento Soy un sargento De la policía local Le digo porque está cogiendo usted Una confianza Que yo con usted No la estoy teniendo Vamos a ver una cosa Yo en ningún momento Me parece que hasta ahora Le llamé de usted Yo le digo a usted Que yo A este señor Le pedí por favor Que me permitiera Esperar un momento Me parece que Vamos a ver señor Perdóneme Porque me está usted Repitiendo la misma conversación Que le he dicho al principio Entonces yo lo que no voy a consentir Es que usted A un señor agente De la policía local De aquí de Oviedo Se atreva usted A discutir Como discutió con este agente No, no Perdóneme Si el señor agente Le está diciendo Que usted tiene que marcharse De allí Se tiene que marchar Usted de allí Vamos a ver Mire usted Yo creo Yo creo que mi actuación No fue Ni tan desmesurada Ni tan eso Para que este señor Actuase así Pero bueno En ese caso Pero es que usted No tiene que decir nada A un señor agente Que está puesto Para lo que está puesto Y usted hizo lo que le dio la gana No, 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 no No señor Mire, vamos a ver Yo me Si usted hizo comentarios Como que era un chulo Y que No, no, no Perdóneme usted Eso no se lo consiente Ni a usted Ni a él Ni a nadie Vamos a ver No le voy a quitar cuatro puntos Le voy a quitar ocho puntos Vamos a ver Mire, chulería En ningún momento Y le pido por favor Que me hable como mi sargento Le pido por favor Que me hable Pues mire mi sargento No, no Pero no me haga de cachondeo Que le voy a decir una cosa Tengo muy mala leche Y mire lo que hago Con su pliego de descargo Mire Vamos a ver Rompiéndolo Bien, vamos a ver Estoy ya de tanta chulería Aquí en Oviedo Y de abarcaña No, vamos a ver Perdóneme usted Yo Yo no se lo voy a discutir a usted Pero mire Mire Yo Yo le quiero Yo quiero eso Que yo Vale ya Que me está usted calentando la cabeza Con la misma repetición Vale señor Permite usted Mi sargento Mi sargento Como usted quiere que le llame Que yo no tengo ningún problema Me puede decir lo que quiera Mi sargento Bueno pues mire usted Mi sargento Yo Eso Que perdóneme Que no se cuantas veces Tengo que repetir el caso Y le voy a decir otra cosa Si usted estuviera ahora mismo Delante de mi Usted estaba firme Pero que yo no Que yo Yo no tengo por que Comentar No, no, no No empecemos ahora Con la sonrisita A coger confianza No, no, no Que no tengo ninguna confianza Vale Pues le voy a mandar un coche patrulla Se viene usted conmigo Aquí al despacho Si señor Y me invita a usted a comer Si no le importa Y hablamos de todo esto Más tranquilamente Lo de comer es más complicado Pero un café si nos tomamos No, no, como que No, pues pida usted un préstamo O vaya hasta el cajero Es decir, yo necesito comer con usted Y necesito un poco de carne Y un buen vino Ya, eh, sí Que prepara el coche patrulla Si vamos a ir a buscar al señor Espera un momentito Adelante de cuatro de cuatro Cabido Adelante de cuatro de cuatro Cabido Vamos a recogerme Al señor de los cuatro puntos Que discutió con el agente Adelante de cuatro de cuatro Recogérmelo Le poní los grilletes Cambio Lo que haga falta Vale Le paso un momentito Con el teniente de cuartel Vale, de acuerdo A ver, Isidro ¿Qué pasó, hombre? Dígame Soy Isidro Montalvo Del programa 3DT de Cadena Vía Que te estaba gastando Una broma de parte Tu cuñado Pues oye Me pareció un poco excesivo Lo de mis sargentos Ya te he hecho cuatro veces Ya me estaba un poco Mosqueando Pero bueno Bueno, amigo Un abrazo muy grande A ti también, Emilio Igualmente Adiós Adiós Adiós